Dice este güey que ya estamos roncos, la neta si, pero tenemos los mismos huevos de siempre, que se escucha que está viendo que es ronco chica No se nos nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto No se nota, tengo como 3 millones de libros, menos, pero no te pongas triste carnal, así es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!